No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Sé que el león se frena, si estoy cerca de ti Na-da-da-da-da-da Empezo el día molestándote, tú sabes oras que te quiero hacer Me encanta verte, empadarte y reírte y aunque lo intentes acuerdes hoy Dejarme mil segundos de querer y te modifica el pelo en papel Pero no ves que lo que te doy, solo lo que sé, solo lo que soy Y ahora mire a mí, escúchame No importa si estoy cerca de mí La vida se cambia en un juego de niños Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de mí Tengo mucho que ofrecerte, ¿ves? Un par de canciones va a cantarte bien Tu paleta te deja primavera de amor mismo Con tus latidos en tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un vacío, hay al son de tu vivir Mira, 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 escúchame No importa si estoy cerca de mí La vida se cambia en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Se hay nieve o si truena Si estoy cerca de mí No importa que yo Si estoy cerca de ti No importa, no importa, ya' no No importa, ya' no No importa, ya' no ¡Vamos!